Vamos a sumar a la conversación a Leandro Santoro. ¿Está el gobierno en su mejor momento? Buenas noches. La gente está en su peor momento, eso es lo importante. Después ellos pueden tener la sensación de que esta semana tuvieron algunos aciertos porque subieron los bonos, bajó el riesgo del país, todas cuestiones que son imperceptibles en la vida cotidiana, absolutamente imperceptibles. Además creo que las señales que dieron en los últimos 15 días son señales horribles porque el veto para evitar que aumente la jubilación, y el veto para evitar que se recompongan los salarios de los docentes universitarios es pedirle a la gente que sufra el pedo. Porque financieramente tampoco es significativo el ahorro que están haciendo, o sea, no tiene explicación, es solamente un mensaje. Pero trajo euforia a los mercados, o sea, los mercados festejan el sufrimiento de la gente. Exactamente. Y yo creo que el gobierno lo que vende es que la pueda hacer sufrir sin que pase nada. Pero es un rato eso, es un rato. Mira, comprarse un quilombo con la universidad me parece que no es negocio para el gobierno. Incluso para las ideas que ellos tienen, para los conceptos que ellos laburan. Porque ellos podrían ir por un ajuste del sector público y por una reducción del gasto desde otro lugar. Obviamente nosotros tenemos una mirada distinta. Para nosotros el equilibrio fiscal es deseable, pero tenés que mirar los ingresos. No puede ser que vos le pidas solamente a los laburantes que hagan un esfuerzo, porque tenés exenciones impositivas que no se tocaron, porque no hay una política en serio para luchar contra la evasión, contra la ilusión. ¿Alguien sabe cuántas son las exenciones impositivas? Tres puntos y pico del producto. Ajustó seis mil ahí. Claro, seis, seis. Bueno, metele que ahí tenés régimenes de todo, que tampoco es tan sencillo, pero tenés para mirar, ¿no es cierto? ¿Y no miró ninguna? No, no miró ninguno. ¿En el presupuesto nuevo tampoco? No, ninguno. De hecho se incrementa. Claro. Levemente, pero se incrementa. Y se pone maguita de tierra del fuego. Es marginal, pero el valor es, en términos de PBI, creo que pasa de 3,50 a 3,60. Sí, y lo otro que me parece a mí que es muy injusto es el esquema impositivo, porque finalmente terminás grabando a los laburantes para darle beneficio a los más ricos. Que, en definitiva, Rolo, este es el proyecto. Porque cuando ellos plantean en la discusión en el Parlamento sobre la regla fiscal, que es esto de que nosotros vamos a gastar solamente lo que entra, y si mañana llegara a entrar maguita, porque por arte de magia, la economía se recupera y mejora la recaudación, en lugar de mejorar prestaciones a los jubilados o mejorarle los salarios a los docentes... No, ahí vamos a bajar impuestos. Vamos a bajar impuestos a los ricos. Entonces, la ecuación... Pero pasa en la agenda republicana, digamos. Del Partido Republicano a los Estados Unidos. Exactamente. La desregulación de la economía, la reducción de impuestos a los sectores más concentrados, es darle poder de mercado a las grandes corporaciones, legalizar la evasión fiscal, que, en definitiva, el presidente celebró eso. Pero con una serie de cosas, porque si vos decís, bueno, en Estados Unidos no le va mal, pero con una serie de cosas. O sea, aunque no hay leyes antimonopolio, no hay ningún tipo de herramienta contra concentración económica, que es lo que hace subir los precios también acá. Sí, sí. No, y además ellos imprimen dólares, ¿no es cierto? Acá siempre, como decía Hernán... Pará, pará, ¿qué termino? Como decía Hernán, el gran tema que los tipos no están logrando resolver y que patean para adelante es la restricción externa, es el frente externo, digamos, ¿no? Si la economía mañana recupera un poquito, no tenés dólares para afrontar un crecimiento y una expansión de la actividad. Pero, a ver, Rolo, lo más importante de todo esto, yo creo que los tipos ni siquiera es que tienen una bitácora de vuelo, van improvisando. O sea, en todo lo copian a Trump. La trompita, ¿viste? Es Trump. La guerra contra los medios de comunicación, es Trump. La exageración de todo. Esto que Caputo ahora practica tiro, ¿viste? Parece que se va a afiliar al club del rifle, es Trump. Es una versión berreta de lo que está haciendo Donald Trump en los Estados Unidos. O sea, te juro que... Sí, sí, no, y hacer política con mentiras. Con mentiras, la fecnia. Trump está haciendo campaña diciendo que los haitianos se comen los gatos. Se comen los gatos, por supuesto. Y este tipo dice que la cámpora prende fuego Córdoba. A ver, en cualquier otro país del mundo, si un presidente acusa a una agrupación política de incendiar una provincia, pasa algo. Acá no pasa nada. Como también me acuerdo cuando denunció que había un intento de golpe de Estado, se subió al avión y se fue a Europa. La misma noche. Entonces, esa lógica que garpa electoralmente, es una lógica que a la sociedad argentina le va a generar tensiones desconocidas. Porque nosotros no tenemos tradición de este tipo de derecha. Tenemos tradición de otra derecha. Esta derecha, ¿viste? Está generando un escenario... Es un experimento social esto. Y si le sale mal, la bronca va a venir recargada de la violencia verbal que el tipo ejerció. Sin lugar a duda. A ver, pero la violencia verbal que el tipo ejerce, la violencia simbólica, cómo libera para que tipos que son importantes y que son influyentes, le carguen con odio a la sociedad. Porque la verdad que ahí hay un fenómeno que nosotros no podemos dejar de ver. Todo el tiempo. El último tuit que retuiteó el presidente hablaba de... Después no se quejen de la lesa humanidad y de los derechos humanos. ¡Una barbaridad! Entonces, pero insisto con algo. Esto es un fenómeno global. Nosotros tenemos que ser inteligentes en la lectura de esto. Porque además yo tampoco creo que ellos sean del todo conscientes de las consecuencias que van a generar. Yo los veo muy lúmpenes. No los veo sofisticados. Los veo tipos, ¿viste? Que copian cosas que funcionan en otro lado. Y además los dos actos que hicieron esta semana, la verdad, no se les vio ningún tipo de euforia. Era una cosa bastante que lo tenían que andar cuidando con culata por todo lado. Era una cosa medio que digo esto. La verdad podría tener un poquito más el sentido de festival, ¿no? Pero a diferencia tuya, yo creo que hay un sector de la sociedad que todavía tiene expectativa. Viste que muchos dicen... O que detesta como dejó el peronismo al gobierno. Sí, claro. Eso y además es razonable. O sea, hoy la Argentina es una sociedad dual. Tenés sectores que consumen y sectores que se están cayendo. Ahora, hay un sector, un segmento de los que se están cayendo que tiene expectativa de poder ser parte de ese segmento que consume. Porque Milley, en su desfachatez conceptual, el tipo te tira, vamos a hacer Argentina potencia. Sí, vende humo. Vende humo, claro, ¿viste? Y qué quiere que te diga. ¿Cuánto hace que un político no prometía algo, de verdad? Y en la magnitud que él lo promete. Te agarrás de eso. ¿Cómo no te vas a agarrar? O sea, te estás cagando de hambre. No podés estudiar porque tenés que laburar. Te sube todo. Sentís que hace muchos años la Argentina no crece y tenés razón. Pero tenés que pedalear en bicicleta, con lluvia y todo, porque no podés pagar el pasaje. Parece insólito. Pero eso es lo que está pasando hoy. Parte del laburante informal, trabajador de plataforma, monotributista, changa, rapi, Uber, qué sé yo, es el voto duro de Milley. Porque está tan descreído de todo, es tan escéptico de todo, que inclusive en la locura comunicacional, encuentro una explicación para acompañarlo. Cuando vos le decís a esta gente, che, pero vos no te das cuenta que este muchacho, por Milley, lo digo. Te están metiendo la mano en el bolsillo. Y hace y dice cosas, ¿viste? Y te dice, no, pero es que exactamente por eso lo voté. Después los trolls de ellos recortan eso y lo utilizan como una consigna, porque hay algo ahí que para nosotros, para la gente, a ver, que más o menos tiene formación política, que se educó, que tuvo la suerte de ver a otros dirigentes de la democracia, esto es inverosímil. Para mí, todo lo que yo veo es inverosímil. O sea, que Milley, lo que hizo en Naciones Unidas, Rolo, es una cosa insólita lo que pasó en Naciones Unidas. O sea, no solamente porque copió una parte de un discurso de una serie norteamericana. O sea, porque el tipo de repente dijo, y la Argentina históricamente tenía una posición de neutralidad. Bueno, ya está, se terminó, yo salgo. No la tenemos. ¿Con quién lo consultó? No, y fue contra la agenda de la propia Naciones Unidas. Claro, entonces, eso en el mundo, digamos, no es joda que vos hagas ese tipo de cosas. Ahora, hacia adentro de nuestra frontera, hay un sector de la sociedad que dice, este tipo tiene huevo. Y lo valora positivamente. Entonces, es un momento muy especial de la humanidad. Es muy especial. Con Trump pasa lo mismo. O sea, si vos decís, a ver, cualquier persona que esté mirando este canal, esto, lo que estaba contando Rolo, lo vuelvo a subrayar porque es real. Trump dijo en el debate con Kamala Harris que había inmigrantes que se comían los perros y los gatos de un pueblo Springfield. Un pueblo de los Estados Unidos. Para colmo, que parece como el de los Simpsons. Por eso digo que parece joda cuando decís Springfield. Un poquito más de vuelo, por lo menos dice, si yo gano, paro la guerra. Digo, alguna cosa distinta. Dice, de muchachos se mete en guerras que no participa. Yo coincido con que es una versión berreta de Trump. O sea, que Trump incluso es mucho más serio. Pero está pasando cosas en la política mundial que son delirantes. Completamente delirantes. Bueno, a ver, en este contexto nosotros tenemos que entender esto. Y obviamente, yo apuesto a la racionalidad. Y apuesto a que la gente, a ver, más tarde, más temprano, entre todos, pensemos cómo hacemos para salir de este atolladero. Porque yo no creo que una persona que lleva las discusiones hasta este extremo pueda sacar a la Argentina adelante. Rolo, cuando el tipo habla de la prosperidad, Argentina potencia, yo no conozco un solo país en el mundo que haya logrado recuperarse y ser potencia. Sin producir. Y sin que haya un Estado que ordene el proceso. No es espontáneo el desarrollo. No hay desarrollo espontáneo. Ninguno. Ni Estados Unidos, ni China. Es que acá hay un ordenamiento. Es el ordenamiento para los sectores más concentrados, ganadores. Claro. La minería, la energía, el campo y alguna cosita más. El sector financiero. El sector financiero y ponerle la pesca. El campo no, ¿eh? Son los que van a ganar. Y tesoran 25 millones de argentinos. Sí. Por eso, es una Argentina dual. Sí. En el fragor de la bronca que nos da todo esto, tenemos que poner un contexto. Cuando dice el Partido Republicano, el Partido Republicano le halaguita a las empresas de ellos. No se la da a las empresas de otro país cuando da algún beneficio. Número uno. Número dos, esta derecha, a nivel... La ciencia política todavía no la encontró. Vos podés decir, tienen cosas fascistas, tienen cosas que son neoliberales, tienen cosas que son de las corporaciones, traen alguna cosa. No terminamos todavía de definir cómo era, qué era el PRO. O sea, que era Macri, que era ese gobierno, que era una plutocracia. Mucho menos esto que es incomprensible. O sea, de derecha, son de derecha, pero no sabés si son internacionalistas o no son. Son de derecha y no son nacionalistas. Son internacionalistas, por un lado, pero solamente están concentrados en dos o tres países. La verdad que es un fenómeno, como decía Santoro recién, mundial que no se comprende, pero dentro de ese fenómeno nosotros tenemos al peor. Tenemos lo peor de lo peor. Es incomprensible el presidente, es incomprensible la... Yo tengo edad suficiente para recordar la dictadura. Yo nunca vi a un dictador insultarte por televisión, maltratarte, amenazarte, insultarte, estigmatizar, decir buenos días, mandrile. De generados fiscales. De generados fiscales. O sea, no vimos nunca esto. Ahora, claro, para los que estuvimos en algún momento, y sobre todo para nosotros que somos más grandes, que vivimos épocas difíciles y después nos alegramos mucho con la democracia, con ganar derechos, no solo con la ampliación de derechos, sino con los derechos de hablar y todo eso, nos apabulla este tipo, porque no hay forma de que vos puedas contestar bien a las cosas que él larga. Bueno, instala un nivel de violencia verbal que solo puede contestar con violencia verbal. A veces no hay otra. Porque si no quedás como un... Y bueno, lo que te decía recién Santoro, está valorando la sociedad, y ellos que son políticos lo tienen que... Bueno, de eso sacar una conclusión, que quieren un poco más de huevo de los políticos. Un poco más de huevo... Que la moderación tiene mala prensa hoy. Lo que pasa es que, ¿qué se entiende por moderación? La racionalidad, la argumentación. Es mucho más fácil insultar que argumentar. Claramente. Insultar por Twitter, argumentar por Twitter, te pone mucho texto. No se puede. Pero a ver, Rolo, acá hay un contexto que hay que reconocer. Tanto el gobierno de Alberto como el gobierno de Macri eran gobiernos que generaron expectativas que no pudieron cumplir. Generó frustración. Y si vos le preguntás a la gente, che, ¿qué opinión tenés de este periodo histórico? Te dice que no hicieron nada. Prácticamente la democracia no demostró utilidad. Entonces viene mi ley y dice, yo sí voy a hacer. ¿Y qué va a hacer usted? Voy a destruir todo. Te cierro el Ministerio de la Mujer, te definancio el Conicet, hago mierda al Garrahan. Hace, destruye, porque su concepción es destructiva. Ahora, en ese contexto... Pero ¿en qué punto cerrar el Senareso o ir contra el Garrahan, que es una institución, ir contra las universidades, que tienen mucho prestigio, se convirtió en algo, en una meta interesante? Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, yo creo que hay un sector de la sociedad que ve muchas de las cosas que están pasando en tercera persona. Por ejemplo, si vos... A mí no me toca. Exactamente. Exactamente. Si no tenés hijos en edad universitaria, no vas a la universidad, o no sos profesor universitario, que cierren la uva, tal vez te importa menos, ¿no? Está bien, pero a ese tipo es el que viaja en tren y tiene que viajar con la bicicleta. Pero, para entender el fenómeno, acá estamos en una sociedad hiperindividualista, donde lamentablemente, si no te toca directamente, y no estoy hablando a favor de esto, creo que esto es parte del problema y parte central del problema... No es un problema tuyo. No es un problema tuyo. Claro, no es un problema tuyo. Primer punto esto, porque entonces, ¿hasta dónde la paciencia social? Cuando los segmentos agredidos por políticas directas sean más... Se suman. Exactamente, se suman, hasta ahí la paciencia social. Primero. Segundo, con el caso de la universidad, que me parece una cosa insólita. Rolo, la lógica argumental de decir, porque hay una crisis en la educación inicial, rompo la educación superior, es insólita. Así es. Y además, con el agravante de que el tipo en paralelo está desfinanciando a las provincias para financiar la educación... Le quitó el fondo educativo. Perdón. No, pero... Cierro con esto. Es todo demencial lo que está pasando acá. Entonces, ¿qué pasa? Hay un sector de la sociedad que efectivamente no aspira a ir a la universidad. Por eso él tiene una alianza social entre sectores muy ricos y muy pobres también. Como el menemismo. Exactamente. Que puede ver en ese hecho cierta democratización de la crueldad. Nivelar para abajo. Exactamente. Es como cuando un sector de la sociedad ve que la clase media vende dólares. ¿Qué te pensás que siente un sector de la sociedad? Ah, se joden. Ahora se están jodiendo. Exactamente. Les tocó a ellos. Exactamente. Déjame cerrar la idea. Hay algo en la lógica de la venganza... No se ponga mi ley. No, no. ¿Cómo mi ley? No, si estoy tratando de razonarlo. Lo que pasa es que es al revés. Para razonar es difícil. Son razonamientos cortitos. La gente lo va a saber entender y va a degustarlo. Hay algo en la lógica de la venganza. La política se usa para vengarse. Y lo están usando a mi ley para vengarse de aquellos sectores sociales o de aquellas personas que un sector de la sociedad las considera responsables de su malestar. ¿Lo político? ¿Lo planero? ¿Lo sindicalita? Bueno, es el que el discurso de odio justifica eso. Distrae del verdadero responsable. Claro. O sea, para eso funcionan los discursos de odio. Claro. Construye el enemigo. Desde el nazismo para acá. Funcionan para eso. O sea, la culpa de lo que te pasa la tiene este. No, pero la tiene... ¿No será el gobierno? No, la tiene el inmigrante, el judío, el planero... El chivo expiatorio, decimos. En la Argentina el discurso de odio distrae. Exactamente. Cambia el foco. No, y además da la sensación, da una falsa sensación de gestión. Porque, a ver, gestionar es resolver problemas. ¿Qué problema resolvió Mirai, loco? Porque a ver, me dirá, lo único... Ellos tienen dos cosas para mostrar. Lo de los piquetes y el tema de la inflación. Son los dos temas que tienen que... A ver, la verdad es que el tema de los piquetes lo han resuelto en la Ciudad de Buenos Aires como consecuencia de que desmantelaron un montón de cosas, hicieron algunas cosas que había que hacer y después las organizaciones... Que el peronismo no hizo. Sí, claro. Ahora hay que preguntarse por qué el peronismo financió un aparato de ultraizquierda que los extorsionaba y les terminó arruinando parte de su prestigio electoral. Incomprensible. Dejame terminar. Porque si no, un razonamiento donde le estoy reconociendo cosas al gobierno. Y en segundo lugar, efectivamente bajaron la inflación a 3,5. Ahora la subieron a 25 ellos con la devaluación que hicieron. Están provocando una recesión. Si vos agarrás reportajes que incluso me has hecho vos en el año electoral, yo te decía, si esta gente gana, probablemente baje la inflación. El problema es el costo. Porque bajar la inflación enfriando la economía la baja cualquiera. No es que están haciendo algo que nadie sabía que había que hacer. Están haciendo algo que la gente que entiende de economía, incluso los ortodoxos liberales, no querían hacer de la manera que está haciendo porque iba a generar mucho daño. ¿Entendés? Entonces, con estas dos cosas el gobierno avanza. Ahora, el punto es que hay problemas que para mí son problemas que forman parte de la nueva agenda económica que el gobierno no ve. El desempleo, la presión sobre la emoción y la psicología de la gente por las tarifas. Yo ayer, nosotros estamos recorriendo los barrios. Te juro, Rolo, ahora voy a subir un video a las redes sociales si puedan, míranlo. Fui a Balvanera. Nunca me pasó que la gente se me ponga a llorar. Te lo juro por mis hijas. ¿Qué te pensás que nos pasa a nosotros todos los domingos cuando salimos con las cámaras? Bueno, no es 100, jubilados llorando. Pero a ver, en una reunión de vecinos en Balvanera, una señora me dice, saqué un plan de pago para pagar el gas que me vino 48 lucas y ya me vino la segunda cuota, no lo puedo pagar, llanto. Otra señora, gente en situación de calle, Balvanera cada vez más, llanto. Me robaron la cadenita y una piba llanto. Todo llanto. O sea, quiebran, o sea, hay un sector de la sociedad que todavía confía, pero hay un sector de la sociedad que no puede creer, que no la puede creer y que son los que dicen, loco, no aguanto más. Entonces, esto es la violencia que yo estoy viendo. La polarización social es más inclusive, más peligrosa que la polarización política porque no sé en qué termina. Ahora, ¿qué pasa? Que el Congreso no puede sostener ese reclamo de la gente porque finalmente avanza el gobierno. El Congreso no logra juntarse a la oposición y pasa todo esto. Bueno, estuvo recién Pichetto, le preguntaron. Acá, ¿no? Estuvo. Sí, fue crítico. Pero a ver, hermano, ¿dónde se vio que vino un tipo? Las cosas que hizo Milley con el discurso anticasta, yo no puedo creer la pasividad de la sociedad. Agarró, había cinco diputados radicales que habían votado a favor de la universidad y en contra del gobierno y un proyecto que propone el bloque radical que nosotros acompañamos, lo llevan a la Casa Rosada y cambian su posición a la contraria. Otro diputado radical lo hacen renunciar para nombrarlo en salto grande y le dan un sueldo de 10 mil dólares por mes y en el lugar de él asume una diputada de Entre Ríos que vota a favor del gobierno y no pasa nada. Lo mismo la senadora que le habían prometido una embajada afuera. A ver, si un peronista llegaba a hacer esto, ah, mi amigo, el quilombo que es este país, ¿no es cierto? Porque hubiese sido insoportable. Bueno, yo decía en la editorial, acuérdense cuando... Así juntó el tercio mi ley, perdóname, ¿para qué? Así, haciendo ese tipo de cosas juntó el tercio. Cuando antes se horrorizaban porque decían, bueno, las mayorías habían convertido al Congreso en una escribanía y ahora el Congreso es ignorado a fuerza de Nehuibetos. Pero perdón, de Nehuibetos y a ver, y de contación de dirigentes, de voluntades. Pero no es cierto que no pasó nada porque empiezan a ver la imagen de mi ley los encuestadores que estaban todos de un lado, había uno que decía que seguía bien, ahora todos dicen, no, che, está cerca del 40, algunos te dan abajo del 40. Y van al Congreso y el porcentaje de la gente, de los diputados que votaron en... Digamos, para que se pudieran mantener las leyes, es la última, superó lo que dice la calle. Vos haces una encuesta hoy y tenés más del 35 a favor de mi ley y el Congreso votó de una manera más contundente, es decir, ya no maneja el Congreso porque no lo maneja y tiene enojado a gente como Pichetto que inicialmente le apoyó la ley bases, entonces digo, la verdad que el futuro, ¿cómo va a aprobar un presupuesto con esta formación del Congreso? Entonces digo, gobernar así y yo lo que quería decir es, así como él bien dijo, bueno, está esta gente que siente que hay una venganza contra los años que pasaron y pueden decir, me siento representado, hay que decir que los jubilados y la carpa blanca fueron creciendo en el tiempo y son las cosas que dinamitaron a Mene y acá vos tenés con un enojo porque además la verdad no es que la universidad la maneja el kirchnerismo, la universidad tiene bastantes, tiene muchos radicales, todo, vos agarrá ese porcentaje, vos agarrá la cantidad, dicen que hay dos millones de personas entre empleados y gente que estudia, vos sabés que son dos millones de tipos que se dedican a pensar odiándote todos los días, es difícil que le ganes, a la larga se te va a generar un problema muy grave o no. que es que es que es un problema muy grave que es